Esta semana hubo una gran polémica con Koki Kapitanich, el jefe de gabinete. Dicen que presentó la renuncia por cuarta vez, pero Cristina no se la aceptó. Pobre Koki, a esta altura ni la presidente lo toma en serio. Hasta hubo incluso quienes decían que había renunciado por la imitación de Oye Junco. Realmente, si no renunció antes porque el Chaco es un desastre, no va a renunciar ahora por esta pelotude de Oye Junco, realmente. Hablando de la imitación, los legisladores del Chaco repudiaron el sketch. Se ve que no pasa una mierda en el Chaco, que los tipos hicieron una sesión para repudiar el sketch. Yo les digo un solo dato del Chaco. El 60% de la gente en el Chaco no tiene agua potable. El 60% de la gente. El Chaco está lleno de agua, hay ríos, etc. Pero no tienen agua, o sea, no hicieron los caños que van desde los ríos y las lagunas a las casas de la gente. No tienen agua. Esta es la década ganada para el Chaco. Que 6 de cada 10 personas no tienen agua. Bueno, los tipos, en cambio de hablar de eso, discuten esta forrada que hicimos nosotros. Bueno, a ver si se entiende lo de Oye y cualquier otra cosa que hacemos. Es un chiste. ¿Cómo se va a tomar en serio un chiste? A mí me da esta vergüenza tener que aclararlo así, pero chicos, es un chiste. No podés analizar en serio un chiste. Yo vi cada imbécil esta semana en la televisión. Con sociólogos, televilólogos, cualquier cosa. Analizando con un discurso rarísimo esta, pero tú debes de poner algo... No tiene ningún sentido. Es bizarro, nos divierte porque es bizarro. Hasta Mirta se quejó del humor en el programa. Mirta dice que no le gusta el humor en el programa. Ojo, Mirta, porque yo voy a contar qué no me gusta de almorzando. Bueno, les cuento aparte. Oye, hace dos meses que se entrena para ese personaje. Le dimos clase de oratoria, clase de peronismo. Incluso cagó a palos a un con para compenetrarse del personaje. Bueno, me informa la producción que Capitanich está dando una conferencia de prensa en este momento, el domingo a la noche. Míralo. Buenos días a todos y a todas. Hoy quiero ser muy breve. Sí, perdón, Capitanich, una pregunta antes de empezar. ¿Por qué el gobierno está promoviendo ahora una ley en contra de los piquetes y antes hizo todo lo contrario? No, 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 no. No es la intención del gobierno de ninguna manera prohibir los piquetes. Simplemente se trata de una disposición direccionada a resignificar la legitimidad de las protestas para armonizar la circulación y entendimiento social. No, disculpe, le pido perdón. Lo que pasa es que me parece gracioso, viniendo de ustedes, que todos estos años dijeron otra cosa. Vos te burlás, me criticás, encima yo te tengo que perdonar. Vos me agredís, vos me humildad y una carta documento me manda. Está todo mal, está todo mal con vos. Está todo mal, está todo mal con vos. Eso es todo. Buenos días. Buenos días. Atención, semiólogos. Vamos a repartir el tape así después lo analizan. ¿Qué quiso decir con buenos días? ¿Qué quiso decir con eso es todo? ¿Por qué bailaban? ¿Qué quieren ser los chongos? Tienen un montón para discutir esta semana. Bueno.